Alfredo, bienvenido a Shock de Opiniones. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Buenos días, Alfredo. Hola, ¿cómo están? Te veo que estás como en el carro, ¿no? Sí, como todo. Lo importante es dar la entrevista. Qué gusto tenerte aquí. Para la faena. Así que muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo por poner el tema de empleo como un elemento central en las conversaciones diarias. Porque no podemos hablar de crecimiento, no podemos hablar de desarrollo, sino hablamos de empleo. Y por eso, sin duda, este es el tema central de la conversación ciudadana, porque estamos enfrentando un proceso de recuperación importante. Este año 2024 será de muchos retos más, porque tenemos una población que luego de la situación de la empresa minera Panamá también ha perdido sus empleos y que tenemos que ir viendo todo ese proceso de recolocación o de reconversión. Y esta es una palabra clave para hablar de empleo, Neir y Eynar. Buscar una reinvención, buscar en qué soy bueno para adaptarme a las necesidades del mercado laboral y sin duda serán temas que como ciudadanos, como profesionales, también tenemos que analizar internamente. Sí, Alfredo. Ayer el especialista laboral nos comentaba que para generar empleos formales, porque el tema que tenemos en Panamá es la cantidad de empleos informales que hay y por tanto de personas que no están cotizando, y él comentaba que es necesaria la inversión pública. En ese sentido, ¿cuáles son los planes que se han trabajado desde el Ministerio de Trabajo para llevar a los informales a la formalidad? Claro, mira, lo primero que hay que mencionar es que el empleo como tal se genera desde el sector privado. El sector gobierno no genera empleos como tal, genera el ambiente de inversión, genera la seguridad jurídica para que empresas se instalen o hagan inversiones. Entonces, este relacionamiento gobierno, trabajadores y empresas es indispensable. Y no se puede hablar solo de planes de empleo desde una perspectiva del gobierno o desde una perspectiva de las empresas o desde una perspectiva de los trabajadores de forma individual. El empleo tiene que ser analizado de forma tripartita, porque de nada sirve que haya un ambiente de inversión si no hay empresas. De nada sirve que no haya empresas y ambiente de inversión si no hay mano de obra preparada con las competencias que necesita el mercado laboral. Entonces, estamos hablando de una relación tripartita. Sobre los proyectos de inversión, son conocidos los proyectos de inversión que hay en el Estado. Pero más que los proyectos de infraestructura que generan oportunidades al momento, tenemos que hablar de los proyectos a largo plazo que llevan desarrollo a las comunidades. Y aquí te voy a poner un claro ejemplo. En la comunidad de Pixbae, en el sur de Veraguas, es una comunidad con gran potencial pesquero y turístico. Es el punto más cercano a Coiba desde el territorio continental. Y ya se está por entregar la anhelada carretera hacia Pixbae. Pero la construcción de la carretera se fue. Ahora viene el proceso de integrar a esas personas al mercado laboral productivo. Ya sea desde emprendimientos, cooperativas o cualquier otra alternativa que nos permita que esas personas entren al mercado laboral. Pero también hay otro elemento. Generalmente en esos sitios, lo que se generan son emprendimientos desde la informalidad, como bien lo mencionas. Y hacia allá va dirigido un proyecto que quizás no vamos a tener tiempo de terminar en esta administración, pero lo estamos dejando en un documento que vamos a entregar a la administración que siga, que es el plan maestro del servicio público de empleo. Nosotros estamos dejando instalado el servicio público de empleo, que más adelante te puedo hablar en qué consiste el servicio público de empleo. Pero el elemento de atención a la informalidad es indispensable. Pero allí entra Caja de Seguro Social y entra también la Dirección General de Ingresos y una serie de instituciones que deben, sobre todo los municipios, que deben estar alineados en la lucha por la preservación de la seguridad del trabajador. Porque el tema de la informalidad no solamente es que no se paga impuesto, es que hay una afectación al trabajo decente y a la protección que el trabajo le debe dar a la persona trabajadora. Y en el caso de las personas que trabajan desde la informalidad, no tienen acceso a la seguridad social, a la seguridad fiscal, a la seguridad financiera, que son los elementos que como Estado, como instituciones, deben integrarse. Municipio, Caja del Seguro Social, Ministerio de Economía y Finanzas y sobre todo las autoridades locales que son las que se benefician al final de que haya emprendimientos y debemos lograr formalizarlos. El especialista en el mercado laboral, René Quevedo, aseguraba, por ejemplo, de la gran cantidad de empleos formales que se perdieron durante la pandemia y que no se han podido recuperar porque la gente ya migró al tema de la informalidad y se ha mantenido en ese espacio. Más de 765 mil personas en el país se mantienen en este renglón de la informalidad. ¿Qué se hace desde el Ministerio de Trabajo para que la gente tenga esa oportunidad de un empleo formal y captar ese sector que ya se ha perdido? Claro, definitivamente. Mira, el tema de la informalidad, primero debo decir que bajó de acuerdo al informe del año pasado en comparación con el año 2022, bajó la informalidad. Algunos puntos, pero bajó, que es algo muy importante. En ese sentido también debo decirte que muchas de las personas que fueron a experimentar la informalidad porque empezaron un emprendimiento, lo más probable es que se queden allí y ese proceso de informalidad los va a llevar a la formalidad por lo menos en dos o tres años, que ellos puedan ir registrando sus negocios, abriendo sus planillas y haciendo las gestiones para que su propio empleo, desde su libertad de horario y su libertad económica, les permita solventar el mismo estilo de vida que había anteriormente. Por alguna razón, se ha pintado la idea de que el emprendimiento es malo. El emprendimiento no es malo para ninguna economía. Lo que debemos lograr es que esas personas que se levantan todos los días, que van a trabajar, que no faltan, que hacen ingresos económicos y demás, puedan tener protección social, desde la caja del seguro social, de algún plan de protección voluntaria y puedan tener acceso a reportar renta. Entonces hay que hacer un proceso educativo para que esos emprendimientos se formalicen y esos emprendimientos dejen de estar, digamos, en la lupa negativa de la informalidad y pasen a ver el aporte. Mira, te voy a decir algunos casos. Muchas personas, residentes de Panamá Oeste, por ejemplo, que viajaban todos los días a Panamá a trabajar por un salario de 8 a 5, encontraron la libertad económica y de tiempo en el emprendimiento. Ahora, en vez de ser empleados, son proveedores de servicios. Ahora, en vez de trabajarle a una empresa, le trabajan a 5 empresas. Pero no son empleados, son autoempleados. Este término del autoempleo lo reconoce a nivel internacional, los organismos internacionales relacionados al tema de empleo. Y es justamente lo que nosotros estamos planteando dentro del servicio público de empleo, que se desarrollará futuro, como te decía, dentro de este plan maestro del servicio público de empleo. Crear esta plataforma de registro de autoempleados, de autotrabajadores, para que de alguna forma puedan tener beneficios fiscales y de seguridad social, pero que promueva el crecimiento de esos pequeños emprendimientos, que a la larga generan impuestos, generan seguridad social, ayudan a generar otros pequeños empleos u otros emprendimientos alrededor de ellos y mueven la economía. La microeconomía, pero también esa microeconomía ampliada, aporta a la economía nacional. Alfredo, también, además de la informalidad, sea otro fenómeno, se vio un reporte de la empresa Manpower, que dijo que al menos el 64% de las empresas reportó problemas a la hora de contratación. Eso tiene que ver con el talento. O sea, tenemos un problema también de talento en la formación de los jóvenes como profesionales. ¿Cómo se está manejando este tema desde el ministerio? Bueno, mira, Neir, te puedo decir, a veces es un poco difícil hablar de empleo cuando comparamos las cifras. Y lo primero que debo decirte es que oficialmente no existían cifras oficiales. Manpower es una de las muchas agencias privadas que hay en Panamá que son reguladas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Pero como Estado, como gobierno, no existían cifras de cuáles eran las principales demandas del mercado laboral o qué tenía la mano de obra para ofrecer al mercado laboral. Y era porque no teníamos un servicio público de empleo. Hoy, te puedo decir, Neir, desde el año 2023, se trabajó para implementar el servicio público de empleo de Panamá, que es este sitio donde los buscadores de empleo llegan a buscar consejería y ayuda para poder conseguir empleo y las empresas están obligadas a reportar sus vacantes. Este es un tema que va a ser reglamentado en las próximas semanas para cumplir lo que establece el Código de Trabajo, que establece esta oficina o esta disposición desde 1970 y simplemente no se hizo. Ahora, en esta administración hemos logrado implementar este servicio público de empleo. Ya contamos con 15 oficinas a nivel nacional. Pero el gran problema de que no encontramos la mano de obra es porque no sabemos, las empresas no reportan lo que necesitan, no se lo reportan al Estado. Entonces, las universidades, por su parte, hacen sus estudios. Los centros de tecnológicos, por su parte, hacen sus estudios. La gente no sabe a qué optar y generalmente optan por estudiar carreras universitarias cuando no necesariamente su entorno, su provincia, su región necesita esas carreras. Entonces, esos estudios los va a empezar a proporcionar el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a través del Servicio Público de Empleo a partir de este año 2024 cuando se reglamente el Servicio Público de Empleo y se establezca la obligatoriedad de las empresas de reportar sus vacantes. El Código de Trabajo en el artículo 25 ya lo dice, que las empresas están obligadas, obligadas a reportar sus vacantes y su necesidad de mercado laboral al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para que nosotros podamos hacer ese proceso de orientación. Y así allá vamos. Nosotros cada año llegamos a las escuelas donde podemos orientar. El año pasado, por ejemplo, orientamos a más de 20 mil jóvenes y creamos las guías de orientación vocacional para enseñarle al joven que no solamente se trata de escoger una carrera que me dé un empleo, sino que me haga feliz. Porque ahí viene el círculo, entonces. Elijo algo que no necesariamente me gusta hacer, pero es porque me va a dar empleo a futuro, pero paso una vida haciendo algo que no me gusta. No logro desarrollar mi talento al 100%. Entonces el tema de empleo, desde la perspectiva social, tiene que atenderse. Primero desde lo que me gusta y qué talentos tengo y luego qué tengo que formarme para trabajar dónde. Y les voy a poner un ejemplo claro. En muchas ocasiones hablamos con jóvenes universitarios y les preguntamos, por ejemplo, ¿qué estás estudiando? Y nos dicen una carrera X. Y luego le preguntamos, ¿dónde te gustaría hacer una práctica profesional? ¿Qué empresa puedes hacer una práctica profesional con esa carrera? Y no conocen el mercado, no conocen qué empresa pudiesen realizar. Algunos sí, debo decir, otros no. Pero esto nos muestra de que estamos esperando graduarnos para ir a buscar experiencia. Y luego cuando vamos con un título debajo del brazo, como siempre lo decimos, no nos contratan porque las empresas piden experiencia, pero también piden juventud. Entonces estas son las disyuntivas del mercado laboral. Primero, las empresas tienen que madurar un poco más y saber que la gente no puede salir de la universidad con cinco años de experiencia. Y por otro lado, los universitarios o los estudiantes de las escuelas técnicas profesionales tienen que saber que no pueden esperar hasta graduarse para buscar experiencia. Así sea mediante prácticas, proyectos, o de alguna forma tratar de involucrarse al mercado laboral o mínimamente identificar en qué empresa pueden trabajar. En ese sentido, Alfredo, precisamente para muchos jóvenes esta pasantía se constituye en su primera experiencia laboral y tal vez la oportunidad de entrar en el campo. ¿Qué programa maneja el Ministerio de Trabajo para que las empresas brinden esa oportunidad a muchos jóvenes que incluso están estudiando para que desarrollen algún tipo de pasantía con referencia en la carrera que están preparándose académicamente en las universidades? Bueno, mira, efectivamente, el programa Aprender haciendo que hoy día es una ley de la República y se hizo mediante ley de la República por doce elementos. Porque además de generar la seguridad y la continuidad del programa también genera un incentivo fiscal para las empresas que contraten jóvenes luego de haber realizado pasantías profesionales. Este programa no solamente abre la puerta a que jóvenes entren a empresas mediante pasantías laborales remuneradas de tres meses, sino que también le da la oportunidad a las empresas de entrenar a la persona y que el costo de ese proceso de adaptación vocacional no les cueste el 100%, porque el ministerio cubre el 50% del salario del joven más una póliza de seguro de accidente por el periodo de pasantía laboral remunerada. Con este proyecto, desde el año 2021 a la fecha, nosotros hemos logrado beneficiar a cerca de 800 jóvenes, aproximadamente 800 jóvenes y más que han logrado desde capacitaciones de habilidades blandas hasta procesos de intermediación laboral. Y eso obviamente nos da un rate final de que cerca del 50% se queda trabajando en la empresa donde practicó. Obviamente tenemos todavía que hacer esto mucho más expansivo a las empresas. Este mes de febrero, casualmente, la misma ministra, la licenciada Dori Zapata, estará en un recorrido conversando con gremios empresariales en provincias para presentar el proyecto y reiterar que en el Ministerio de Trabajo también hay oportunidades, tanto para las empresas como para los buscadores de empleo y que estas oportunidades tenemos que utilizarlas. Alfredo, y si yo soy un joven de 17 años que voy a entrar a mi último año de secundaria y quiero estar orientado sobre cuál es la carrera, además del talento, donde me puedo desarrollar tomando en cuenta la época en la que estamos y cuáles son las demandas que tiene el mercado. O sea, ¿cuáles son las carreras o las profesiones o las vacantes o las áreas, perdón, donde hay más demanda? ¿Cuáles son las que más, las prioritarias, donde hay más oferta laboral, perdón? Sí, bueno, mira, quizás aquí aprovecho de ir para dar un mensaje a los padres. Sí hay carreras que son muy exitosas y que generan empleos muy buenos salarios. Eso es una realidad. Pero no todas las carreras son para todas las personas. No todas las personas son para ir a la universidad. Algunas personas son técnicas y estudiar en un instituto técnico especializado, en un instituto de formación técnica como el INADE o como el ITSE, está bien, es correcto. Es inteligente formarme en el INADE o en el ITSE si lo que tengo son habilidades técnicas. Y si tengo habilidades académicas o de ingeniería, por ejemplo, ir a la universidad. Eso está bien también. Pero debemos, primero que nada, saber en qué somos buenos. Generalmente le decimos a nuestros hijos ve a la universidad. Sí, la universidad es una de las alternativas. Pero no solamente impulsemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños a ir a la universidad, sino impulsemoslo a encontrar qué es lo que los motiva, qué es lo que les gusta, en qué son buenos, en qué tienen talento. Luego, veamos en nuestro entorno qué hay cerca. Por ejemplo, yo no podría decirte necesariamente que para Colón hay grandes oportunidades en el área agrícola, porque quizás hay algunas fuentes de producción agrícola, pero no es el fuerte de Colón. Sin embargo, puede que en Colón haya una persona que ama la agricultura con loca pasión y que su inspiración es trabajar en la parte agrícola y lo más probable es que esa persona estudie eso y tenga o que implementar una finca en Colón o que buscar alguna forma de dónde ir a trabajar la parte agrícola en otro lado. Entonces, ver qué hay en mi entorno, en lo que yo pueda necesitar. Por ejemplo, provincias como Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, la parte marítima portuaria, Cocle también, la parte marítima y portuaria está generando muchísimas oportunidades, pero no solamente necesitamos formación académica, sino idiomas, porque el mundo marítimo habla inglés. Por ejemplo, provincias como Colón, Darien, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, bueno, casi todo el país, Cocle, Panamá Oeste, tiene muchísimas oportunidades para el campo de turismo, pero no solamente necesitamos formación universitaria, necesitamos hablarle inglés, porque el turismo se maneja en inglés. Y así, estas otras habilidades asociadas a la formación técnica o profesional son indispensables. En términos generales, te puedo decir, ¿cuál puede ser un fuerte para Panamá? La tecnología. Necesitamos muchas personas que puedan manejar temas tecnológicos. la parte bancaria, pero con una perspectiva de financiera y de prevención de blanqueo de capitales y demás, necesitamos personas que puedan manejar muy bien el tema turístico, desde la atención a un usuario que es básico hasta la parte administrativa del turismo como tal. La parte marítima portuaria, la parte de cuidado de recursos naturales, el buen manejo de los desechos, el uso del agua, la producción de energías verdes, la electricidad mediante paneles solares, electricidad mediante energía eólica, todas estas son carreras del futuro, los empleos verdes que se habla mucho, estas son las carreras del futuro. La aviación es una carrera de amplio crecimiento que siempre, a pesar de que la pandemia se detuvo la aviación por un tiempo, el crecimiento de la aviación ha sido impresionante, no solo en Panamá, sino en el mundo entero. Y ese es otro elemento fundamental, las oportunidades de formación para el empleo no solamente están aquí localmente, sino que también pueden estar en otros países donde podrían estar requiriendo personal para trabajar, siempre y cuando hagamos las cosas con pasión. Eso es una realidad que es un consejo que quizás pueda darle a todas las personas. Alfredo, a eso yo le agregaría a todos los jóvenes que busquen la oportunidad de prepararse a través de las plataformas en línea. Hay muchas plataformas en línea que te ofrecen cursos gratuitos, incluso te dan una certificación de que tú realmente obtuviste esa preparación, así que en esta era tecnológica hay que buscar esas oportunidades. Muchísimas gracias a Alfredo Mitre, director de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral por acompañarnos esta mañana en Shop de Opiniones. Que tengas un buen día. Gracias, hasta luego y un saludo para todos y todas y reiterar, 15 oficinas de empleo a nivel nacional, todas las oficinas de Mitre tienen una oficina de empleo, vayamos a registrar nuestro perfil, aunque tengamos un empleo porque no sabemos cuándo nos salga una oportunidad mejor, así que 15 oficinas de empleo, el Servicio Público de Empleo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Esta es la segunda vez que nos acompañas de manera virtual, ya la tercera tienes que estar aquí en el estudio. Cuenten conmigo cuando gusten. Cómo no, muchas gracias Alfredo. Hasta luego. Vámonos con... Información al respecto. Vamos, sí. Hasta agosto de 2023, el desempleo en Panamá se ubicaba en 7.3%, una cifra nada alentadora para el empleo en Panamá que se enfrenta a una alta tasa de trabajadores informales que pasa allá de las 765 mil personas. En medio de este panorama se encuentra otra realidad preocupante. Un 64% de las empresas reportó problemas de escasez de talento en el país al momento de hacer contrataciones. ¿Cuál es la propuesta del gobierno para convertir a los informales en formales? ¿Y cuáles son las áreas donde hay más necesidades de contratación? En breve, en Choc de Opiniones, hablaremos del tema.